Emprendimientos que son dignos de admirar y dar a conocer porque son productos propios de nuestra región son exhibidos en una de las plazas de la capital de este departamento. Lucía Vanegas nos entrega más detalles. Lucía, ¿cuántos expositores participan? Así es, María Paola y televidentes, y desde el Parque de San Francisco, con la participación de 32 expositores, se realiza en Florencia Caquetá la feria Compremos Lo Nuestro. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Esto es una feria de emprendimiento Compremos Lo Nuestro. La estamos realizando desde el día de ayer hasta el día de mañana, hasta las 6 de la tarde. Estamos con 32 emprendedores de diferentes zonas de la ciudad de Florencia, quienes a través de sus negocios y desde su arte vienen realizando diferentes tipos de productos, como artesanías, productos de consumo masivo, y entre otros, que buscan también visibilizarse, para que tengan nuevos mercados acá dentro de la región. A esta feria Compremos Lo Nuestro. Hemos traído artesanías utilitarias y decorativas, artesanías que podemos usar en el hogar o decorar el hogar. Tenemos cubierteros, servilleteros, portallaves, llaveros, lapiceros, lanceras, todo tipo de artesanías en madera, guadua y bambú, pintadas con acrílicos. En el día de hoy hemos traído un emprendimiento de cerámica, se llama Itnea Cerámica, y estamos ubicados en este momento en el parque desde ayer, hoy y mañana. Para los que quieran venir y acercarse y poder ver este espacio con nuevas oportunidades y nuevas artesanías, pues bienvenidos. La invitación es para que la comunidad adquiera esos productos hechos por manos de emprendedores de nuestra región. Lucía Banegas, Noticias TV5.